El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Belénes y el gobierno de Zapopan se ponen de acuerdo para ofrecer un sendero seguro a los estudiantes. Con poco más de tres años de vida, este campus está ubicado sobre Periférico Norte a un costado de Cusea. Carece en algunos sectores de servicios básicos como banquetas, alumbrado y vialidades, además de señaléticas, por lo que funcionarios del municipio ofrecen a los estudiantes participar de manera activa en la solución de estos problemas como vigilantes. Elliot Gómez es parte de los 11 estudiantes vigilantes de este centro universitario y recuerda las dificultades que pasaban ante un entorno poco seguro. Empezamos a venir acá al Cux desde el 2019. Fue un cambio gradual desde el campus normal hacia Cux Belénes. Entonces llegamos ahora sí casi a un mundo nuevo. Enfrentábamos situaciones de que no había banquetas, no había señalética, no había balizamiento de las calles tampoco, muy poca presencia de autoridades, llámense policías, que den rondines, vigilancia. Entonces poco a poco hemos construido como estudiantes las necesidades, por llamarlo así, que enfrentamos. ¿En qué sentido? De denotar qué hace falta, qué no está bien, qué se necesita entender de manera urgente. Entonces por ello también la cercanía y agradecimiento tanto al gobierno de Zapopan a la rectoría. El rector de este centro, Juan Manuel Durán Juárez, explica la importancia de este programa que coordina el Ayuntamiento de Zapopan. Lenderos seguros es muy importante para la Universidad de Guadalajara, pero sobre todo para la protección de nuestros estudiantes. Lamentablemente la inseguridad que priva alrededor de los planteles siempre ha sido una dificultad en los últimos años. Habíamos trabajado con Zapopan y aprovecho también para agradecer al anterior presidente municipal el cuidado que tuvo de dar protección en senderos seguros. La funcionaria de Zapopan, María Gómez Rueda, recordó cómo nació este programa y además señaló a los estudiantes todos los servicios que el gobierno de Zapopan les ofrece. Este programa lo tomamos en senderos en Zapopan a partir de una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por una exigencia de los estudiantes que solicitaban senderos seguros afuera de su escuela porque no se valía ir a la escuela y no tener calles dignas, ir a la escuela y no tener servicios públicos dignos para poder llegar a estudiar con tranquilidad. Con imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.